¿Qué tal? Yo soy Roberto Abad de la banda Rino. El agua es un elemento vital del que no podemos prescindir. Este 22 de marzo vamos a celebrarlo comentando su cuidado. Es por eso que los quiero invitar a que participen en la convocatoria estatal Una Rola por el Agua. Lo que tienes que hacer es un video con letra y música inéditos De entre 1 y 3 minutos en el que hables sobre el cuidado del agua Para sensibilizar a la población. Serán seleccionados los 5 mejores videos de los cuales 3 serán los ganadores. Los premios serán equipo de cómputo de última generación. Tienes hasta el 11 de marzo para enviarnos tu video. Para más información revisa los detalles de la convocatoria en seagua.morelos.gob.mx O en el teléfono 18370 extensión 2203 Y si tú piensas que esta vez me interesa Estás mal